Muy buenos a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal y hoy os voy a traer uno de los dos nuevos personajes que ha traído la rerun de la collab del héroe del escudo aunque ya también han buffado a los propios personajes de la collab del héroe del escudo así que intentaré traer vídeo con todos ellos pero hoy le toca el turno a Fitoria este personaje que sinceramente me está encantando el cómo funciona, el daño que hace y en general la utilidad que da al campo porque honestamente han revivido desconocidos de estar en la miseria, ahora hay un nuevo tir que sí, nos coña, ahora lo veréis pero es que aparte este personaje hace un DPS excelente, tanto Fitoria como Glass son dos personajes muy buenos pero en mi humilde opinión me está gustando más Fitoria que Glass ¿Este personaje qué hace? ¿no? Hace muchas cosas para empezar aumenta un 60% la defensa crítica de los aliados de raza desconocida durante un turno al comienzo de la batalla y al comienzo del turno de los aliados aplica Autoridad de la Reina sobre los aliados de raza desconocida durante dos turnos limitado a una vez aparte aumenta también un 15% sus stats si todos los aliados, bueno, el típico 5% de pluses en cuanto a aliado de raza desconocida lo que tienen todos los desconocidos aliados básicamente pero aparte que hace Autoridad de la Reina ¿no? que lo pone por aquí elimina las desventajas y aumenta un 50% la probabilidad de crítico lo cual es extremadamente bueno puesto que podemos hacer que personajes que fallan muchos críticos como por ejemplo Tyr consigan hacer críticos de forma consistente y además el daño que inflinge el héroe aumenta un 0,3% por cada 1% de PS restantes esto que significa que tiene un mini Flood, Flood normalmente es un 0,8% aquí tiene un 0,3% lo cual veo extremadamente bueno aparte vamos a seguir leyendo porque su pasiva no es precisamente corta además el daño que inflinge el héroe aumenta un 50% al usar Vendaval ¿qué carajo es Vendaval, Cubo? Vendaval es lo que aplica esta carta que es su área la cual Vendaval ignora un 30% de las estadísticas defensivas y aumenta un por 2 el daño crítico es una absoluta burrada pero seguimos que la capa de grapasiva no acaba ahí obviamente cuando un aliado de raza desconocida usa una habilidad para infligir daño al enemigo durante el turno de los aliados el héroe obtendrá tantos efectos de garras afiladas como cantidad de enemigos que han sufrido daño crítico es decir que si tiramos un área y esa área hace crítico a 3 personajes maximizamos automáticamente las garras afiladas y que hace garras afiladas el héroe ignora un 15% de la resistencia crítica de su objetivo de nuevo más daño para más daño daños infinitos prácticamente y ya para terminar si el héroe alcanza el máximo de garras afiladas al comienzo del turno de los aliados estas se eliminan y el héroe obtiene golpe de la reina durante 2 turnos y golpe de la reina es literalmente un one shot a casi todo lo que se lo tires ya que nos aumenta un 50% el daño infringido y nos da más un 50% de la probabilidad de crítico y un 250% de perfo este personaje tiene, hace de todo tiene de todo tiene daño masivo, tiene muy buen CC y tiene esta skin, ¿vale? que la llevo ahora esta es la skin de gemas su mejor skin es de gemas periodo, o sea fuera con las... me está encantando este personaje lo he jugado ya un montón hace veces y se ha ganado el True Awakening porque si hoy vamos a hacerle el True Awakening a la señorita Don Polla Suprema la polla máxima pero es que aparte aparte aparte, ¿vale? también vamos a hacer una cosa que la gente no se esperaba no me lo esperaba ni yo y es hacerle el True Awakening ¡A la pollita! ¡Sí, señores! la señorita Filo actualmente es el sustituto de Tyr y yo no diría que es ni el sustituto es literalmente el Tyr Killer porque lo único que le saca actualmente Tyr a... a la señorita Filo es el Taunt y ya Filo es infinitamente mejor que Tyr en todo actualmente porque ya sabemos que el señorito Tyr pues al principio del turno pone esa desventaja que reduce la defensa crítica pero es que Filo reduce la defensa crítica y también la resistencia crítica así que no pone un debufo sino que pone dos y se compenetra con ella misma porque ya sabemos que esta señorita hace un montonazo de daño según los debufos que tenga el enemigo es una absoluta barbaridad también tiene punto débil y para ya ya para finalizar también tiene un stun es una absoluta barbaridad lo único que con este equipo que vamos a llevar hoy no vamos a poder maximizar su pasiva ya que es con cinco ventajas sumadas hace más daño el single target pero no lo necesita la gente si vamos bien normalmente no suele durar más de un turno y honestamente este equipo actualmente me parece increíble pero no, no hostia lo he dicho que vamos a hacer también el True Awakening a la pollita si señor porque se lo ha ganado es un personaje que siempre me ha gustado usar en pvp ya sabemos que es el personaje de hacer speedruns puesto que el daño que tiene es absurdísimo así que con lo madre el bailecito que se mete what the fuck pero dicho vamos con lo puesto hoy si que si vamos a darle al pvp al vedo para defender a nuestras dos señoritas Filo para hacer daños increíbles aparte de darle un apoyo trememundo y la secrita Fitoria para obliterar el pvp así que dicho todo esto vamos a darle y a ver que sale de aquí vamos a por esa primera partidita y nos toca encontrar un poquito de lo de siempre demonios pero con el rey demonio en vez de feldris o gelda cualquier cosa a lo cual siempre se agradece pero en turno 1 pues tenemos muchas opciones tenemos ponernos un town para hacer más daño con al vedo y tal pero a mi lo que me gusta hacer es simplemente hacer esto por aquí y acto seguido podemos incluso bajarle la defensa a quien queramos para asegurarnos el one shot que es lo que voy a hacer con la señorita Fitoria al Meliodas y con esto tendría que ser ya suficiente como para matar obviamente al Meliodas y al Estarosa que bueno al Estarosa por poco le salen alas simplemente con un golpe casi 100.000 de daño y ya hemos maximizado la pasiva de la señorita Fitoria las garras afiladas y esto que va a hacer una bomba nuclear en el equipo enemigo que siempre es bonito de ver pero obviamente como el rey demonio tiene la gracia de Tarmiel pues no lo podemos matar en turno 1 Gloxenia que sale de cuarto lo cual es actualmente se ve bastante y me sorprende pero como sea este turno simplemente os voy a decir lo que vamos a hacer vamos a meter dos áreas con la silla de filo y vamos a mandar al rey demonio de nuevo a dormir y es algo que sinceramente me parece increíble porque si bien es cierto que Desconocidos siempre ha hecho un buen match a demonios jugar con algo que no sea gel y tener pues es que mirad los stats que tiene esto ahora mismo o sea mirad que absurde mirad esos 400 de perfo o sea que cojones me estás contando pero eso jugar con algo que no sea gel y poder hacerle frente al rey demonio jugando Desconocidos es algo que me parece sinceramente mágico porque seamos sinceros desde hace ya bastante rato que Desconocidos dejó de ser algo real con el power creep que se ha comido 7 DS y todo lo que le envuelve pero oye más o menos está volviendo al meta y yo me alegro mucho por ello mira que feliz mira mi polla como salta lo único que yo no entiendo es como hay tanto texto en la pasiva de Fitoria para simplemente decirte que oye cuando alguien mete un área y toda esa área hace críticos pues metes más pero perfecto como sea aquí vamos a asegurarnos la kill en la cita de Gelda y es que es que estoy convencido de que esto tendría que ser un one shot a todo el equipo o sea es que es una absoluta barbaridad podríamos haber hecho incluso más daño si llego a atacar primero con Filo y luego con Fitoria pero es que quiero asegurarme de que a esa Gelda le salen alas que luego pasa lo que pasa y no nos gusta lo que pasa cuando pasa el área que hace un daño extremadamente bueno pero que no consigue matar al señorito Meliodas quizá lo que tendríamos que hacer es esperarnos a bueno ya sabemos que el lead da unas buenas estadísticas de PS pero bueno también a la que hemos targeteado con el single target siendo esta Gelda pues obviamente le han salido alas y eso siempre se agradece nos van a caer dos áreas por parte del rival lo cual me parece muy feo no te voy a mentir eso a no va simplemente a ser área single target todo albedo porque tiene el town puesto naturalmente ya sabemos como funciona albedo y para quien no lo sepa pues ahí se lo digo y otra área que nos va a caer por parte del Meliodas pero que no nos consigue hacer la gran cosa sinceramente dicho eso tenemos un área tenemos muchas cositas y yo creo que aquí lo mejor que podemos hacer es meter esto por aquí de hecho vamos a asegurarnos el matar al rey demonio y luego ya hacemos cositas y podría hacer el single target pero creo que lo que más va a meter aquí es el punto débil bueno de hecho tenemos que ver cuánto mete esto que ahora tenemos el voy a decir tenemos la habilidad ya está bien puesta la de la autoridad de la reina se llama no sé es que hay muchas pasivas que se llaman de forma similar creo que autoridad de la reina ya lo tiene otro personaje es muy confuso la gente de las unidades nuevas pero como sea se queda un toque porque soy el cubo y el cubo viene con copyright y si no se queda alguien a un toque no es un vídeo del cubo y ya lo sabes y tú lo sabes y yo lo sé y tú lo sabes y sabes cómo puedes apoyar al canal pues ya lo sabes que con un buen me gusta gente es que adiós mío porque me persigue la desgracia ya donde voy área que nos cae por parte del melee enemigo la cual pues se nota bastante el uso de resistencia honestamente no tenemos el uso de defensa solo tenemos el primer turno así que eso ha sido un daño bastante brutal por sí sola lo que sí voy a hacer va a ser hacer esto con albedo y meterle un bombazo a la señorita elisabeth porque ahora mismo no nos puede romper el taunt y esto a lo mejor incluso que llega a matar a la liz ahí está 124 gas un one shot bastante bonito y ahora de nuevo no nos puede limpiar el taunt se lo va a tener que tanquear albedo y se lo va a tanquear el single target este bastante de chill ¿verdad? y ahí está albedo que le va a meter un bombazo apocalíptico no hemos hecho crítico hemos fallado crítico porque soy el cubo vale esta partida ya le hemos tenido todo el tax que podemos tener en un vídeo del cubo hemos hecho hemos dejado un pibe a uno de vida y hemos fallado un crítico que podría habernos hecho ganar la partida literalmente hoy el cubo ya es mejor hoy el cubo ya es un ser diferente al que era ayer como sea nuclear bombástica que le va a caer por parte de Fitori al Meliodas casi 500.000 de daño lo cual me parece una absurdez de damagios que podemos llegar a hacer con esta señorita todavía os digo que la tengo 5 o 6 porque tuve mucha suerte en el banner y ahora sí que nos vamos a la siguiente oh baby y ya veréis que cuando subo un vídeo con Glass Glass literalmente es lo mismo que esto pero en single targets mete mucho a perfo y single targets pero como sea tenemos podemos reducir al quiero hacer eso de hecho no vamos a jugarla bien esta partida vamos a hacer primero el área para maximizar la pasiva de defensa de Fitoria apto seguido vamos a meter el single target de Fitoria ya con esto maximizado y el área y ahora sí porque yo sé que algunos estarán en los comentarios gritándome como has jugado mal te odio y yo lo sé y yo lo sé pero oye para eso estamos ¿no? para que te rías cojones pero o sea vamos simplemente a hacer bastante daño con el área de la esquina Fitoria y es que tío mete muy bien pero siento que le podría meter más siento que podría hacer más daño pienso que a lo mejor con ramp caps con Gowder a lo mejor haciendo showcase con otra esquina o lo que sea podríamos hacer cositas interesantes pero como sea este turno nos va a limpiar los debuffos el señorito Gowder al Meliodas lo cual siempre da mucho miedo y aunque podríamos ¿cómo decirlo? ¿qué hacemos este turno? o sea la pasión o sea lo bueno aquí es meter dos áreas de esta señorita meter un área entera ¿qué haremos? ¿qué haremos? lo que sí voy a hacer tenemos tenemos lo de Tarmiel encima de esta señorita así que no nos lo hemos limpiado tenemos la utilidad de la reina que yo creo que honestamente podemos hacer un buen daño igual de hecho creo que voy a hacer así simplemente esto no va a reducir el no va a aplicar sesgada pero va a reducir el daño igualmente o sea la defensa perdón joder es que no sé ni qué estoy diciendo amigos pero esto tendría que ser suficiente como para matar al Meli esto no pero lo que haga Filo a lo mejor sí no por el Tarmiel pero al Van y al Gowder filo filiña filiña de mi vida no los dejes todos a un toque filiña de mi vida pero que me estás contando calma 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 relax stop te un segundo para recapacitar para incluso podremos decir un segundo para respirar ¿no? un segundo para decir vale vale el Van se muere así que todo todo mejor aquí el Van se muere el Van se queda un toque y además incluido con crítico pero bueno todo lo que podía salir mal ha salido mal pero oye es lo que hay supongo vale vamos a hacer una cosa voy a repetir jugada gente no voy a repetir jugada o voy a no de hecho espérate 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 con esto tenemos ya lo de la autoridad de las reinas no tendríamos que hacer vale voy a hacer el single target aquí y voy a hacer las dos áreas si es que es lo único que hay que hacer con este equipo gente hay que spamear áreas hasta que se muera algo y si no se muere pues ya se morirá luego pero eventualmente se va a morir es todo lo que hay que hacer quizás tendría que haberme cargado la ulti de filo eso sí que es cierto nos hemos quitado los debuffos del Van lo cual es excelente porque Vitoria va a hacer un poquito más de daño gracias a las carras afiladas y a todo lo que tiene puesto encima y no va a hacer oh vale menos mal iba a decir es que es el puto Van el que nos está robando los stats el que nos está poniendo los debuffos y está haciendo que la Merlin nos reduzca un montonazo el daño aparte de los stats base y todo pero ¡Eh! Gubenbing Gubenbing vale nota mental porque esto es algo que me pasa mucho y lo hago literalmente por el vídeo por ver el potencial que le puedo sacar a los personajes muchas veces juego mal a posta pero la gente se enfada por ello y lo puedo entender pero a ver os voy a contar por qué he tenido el autismo de obliterar al Meliodas cuando tenía al Tarmiel pues literalmente por testear daño sin más ese era todo el objetivo sé que hubiese sido un millón de veces mejor matar al Gouder sin Tarmiel matar al Van para que nos quite los debuffos y tal pero quería ver si pudiéramos llegar a matar al Meliodas que es algo bastante importante o al menos yo lo considero algo muy importante pero como sea ganamos la partida sin mucha complicación los cojones por poco perdemos y nos vamos a la siguiente otra partidita que se nos presenta por aquí y vamos contra más demonios pero con Gelda pues lo normal ¿no? lo que te encuentras cada día al despertar en este juego tiene al Mael en en Gelda así que no honestamente no me preocupa mucho hacer vamos a hacerlo bien otra vez vamos a hacer esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y es que este es el inicio con el que más daño tenemos yo sé que alguno estará ahora mismo llorando diciendo pero ¿cómo por qué no usas el taunt de Albedo? pues porque honestamente si puedo usar el taunt de Albedo o puedo obliterar al equipo enemigo sin bastante con bastante poca complicación pues créeme que voy a optar por lo segundo pero como sea que el de ha muerto un problema menos tenemos ahí al rey demonio de Meliodas todavía pero algo podremos hacer Nanashi que sale así que honestamente no me preocupa mucho en verdad un poquito sí que me preocupa pero no se lo digáis a los OPS y aquí ¿qué podemos hacer? porque puedo hacer un taunt de level 2 tendría que usar el single target para que se me junte naturalmente porque no voy a mover cartas para hacer esto y luego hacer el single target eso no es algo que vaya a pasar gente lo siento se nos joden los sueños y esperanzas del level 2 así que a ver si se nos junta un level 2 de esta señora para compensar ¿no? no pero lo hago y ya está lo voy a hacer y a tomar por culos es que no no hay que gente con filo con filo hay una norma no escrita que es no pienses dale al botón de los damagios no pienses o sea hay muchas estrategias podría poner un taunt podría hacerle el one shot al Meliodas y tener ahí el setup para que el rey demonio ¡me la pela! te puedo meter 3 áreas que te quitan 40 millones y ya está ya está no te no te comas la cabeza dale al área mata a todos veo a esta rosa ahí así que vamos a enfrentaros a algo que me da mucho miedo y menos mal que desagostece porque ya sabemos que esta rosa si va por detrás es una absoluta ¿ves? tenemos un taunt de level 2 así que esta va a ser una de esas ocasiones en las que sí voy a hacer esto y vamos a maxear mira vamos a maxear primero esto soy un genio vamos a maxear primerísimo en primera norma del día el la pasiva de garras afiladas y luego si filo no decide matar a todo el equipo enemigo y luego otro taunt de level 2 ¿qué es esto? pero madre mía que cartas son estas pero eso y vamos a meter esto ya pero con la la autoridad de la reina es que seguro que no se llama autoridad de la reina me lo estoy inventando pero es que me da igual amigos mi primerito día con fitoria mentira es el segundo hermanos es que solo os miento ¿veis que youtuber de mierda soy? es que me encanta mentir a mi público es que no hay más jajaja jesus christ basta cubo chavales 500 likes y me saco a la fitoria 66 literalmente 500 en cuanto este vídeo llegue a 500 likes digo mira ¿sabes qué? me saco a la fitoria 66 pero ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues porque lo digo yo gente porque ha tocado vale esto aquí que va a hacer mucho daño esto aquí también no de hecho vamos a hacer una cosa de hecho sí espérate podemos hacer puedo hacer esto matar a gelda con esto y estunear al y estunear al meliodas hostia ver a un meliodas estuneado es algo que creo que nunca he visto honestamente madre de dios que la idea era que la idea no era a ver a ver ha funcionado madre de dios pero pero basta bueno sí a tomar por el culo el meliodas el taladro y el taladrus maximus que por cierto le he puesto le he comprado la skin nueva a filo que supongo que lo habréis visto ya todos porque obviamente la llevo puesta pero sí que es cierto que me mola un montonazo la skin y como le faltaba un peinado y un conjunto de ataque que son ambas cosas que le vienen fenomenal a filo obviamente uno por el cc y la resistencia y el otro por el daño masivo que hace el personaje pues he dicho ¿sabes qué? se lo vamos a comprar y aquí está la señorita don polla sí señor es que me encanta tío es que loco este equipo me hace feliz que queréis que os diga este equipo me hace muy feliz no tengo nada y este equipo me saca una sonrisa este es de esos equipos de hacer números amarillos grandes y eso me encanta chavales vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado y como siempre os digo comentad puntuad suscribíos si os ha gustado mucho y queréis ver más en el sins grand cross en vuestra ciudad por mi parte un abrazo un besazo y hasta el próximo vídeo nada más adiós chavales chavales chavales